Luzes que entran por la ventana Sombras que danzan en la pared Son las cuatro de la mañana Ojos abiertos igual que ayer Días cortos y noches largas Seguimos viviendo al revés Creamos mundos de fin de semana Para escapar y olvidarnos que Ya nada es como solía ser Cuando bastaba poco para sentirse bien Y salir al sol y correr con la tierra en los pies Y descansar con la luna y no poder esperar para hacerlo otra vez Tenía miedo de ser muy pequeño Ahora temo ser muy mayor O despertamos de este sueño ajeno O no habrá lugar para vos Si yo ya no sé dónde quedé y dónde fueron a parar mis sueños En un papel escribí lo que quiero Pero todo lo consumía el fuego A ver si mañana me acuerdo Y soy un poco más como ese niño Cuando me mire al espejo No, 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 no Como si yo ya no espanto Sentíble de ser un poco más A ver, ¿dónde quedé? 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 Yo ya no sé Dónde quedé Y dónde fueron a parar mis sueños En un papel Escribí lo que quiero Pero todo lo consumió en fuego A ver, si mañana me acuerdo Y soy un poco más como ese niño Cuando me mire al espejo El viejo ¡Corre! ¡Acción! Estoy vivo Y a veces estar vivo Es sentir dolor Es una peli de Tarantino A veces es un cuadro de Van Gogh Estoy aburrido Estoy aburrido ¿Cuántas horas paso frente a un resplandor? Soy presa de un arborito No me despegando No rimas que un extra ex de tromancho Y en el resto